Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él le seguiréis. Son un montón de órdenes, una tras de la otra, la que nos da Deuteronomio aquí. Porque es que una vez que uno decide entregarse al Señor y decide que Jesús es su Salvador, pues empieza a ir labrando el camino en búsqueda de una fe verdadera. Y una fe verdadera y sólida debe ir seguida de una obediencia absoluta a Dios y a sus preceptos. Por supuesto, todo esto está expresado en su palabra y presente en las santas escrituras. Es decir, hay que seguir el manual de procedimiento de manera estricta. Porque es que todo aquello que emprendemos va a dar testimonio de quién y en qué creemos, según dice Juan. Y con claridad nos presenta una poderosa sentencia de Jesús que revela la relación que hay entre la obediencia y el amor a nuestro Padre Celestial. Es decir, esta es una relación totalmente proporcional. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Y ahí es donde está todo el meollo de la situación, que tenemos un manual de procedimientos el cual debemos seguir y empezamos a descartar cosas. Empezamos a decir, bueno, está bien, esto está bien, esto lo voy a seguir, esto no, esto no me interesa, esto no me conviene, yo no creo que esto sea así. Es que lo que pasa es que esto fue escrito hace muchos años y la realidad social era otra y por eso es que el Padre en aquel momento decía tal cosa. Pero a nosotros no nos ha llegado ningún cambio de opinión de papá, ficiarnos o perjudicarnos y a los que están con nosotros. Y es que tenemos que entender que beneficiamos o perjudicamos a todos aquellos que están con nosotros mediante nuestra obediencia o no a la palabra de Dios. Y lo mejor que podemos hacer por los que amamos es obedecer al Padre para que las bendiciones que vienen aparejadas con toda esa obediencia recaigan sobre nosotros, pero también recaigan sobre ellos. Recuerda que las bendiciones son como un maná que se extiende a quienes están alrededor de nosotros, porque quienes están alrededor de nosotros son puestos ahí por el Padre para ayudarnos a cumplir con su plan. No es obra de casual, no es casuístico. El universo no se creó porque una casualidad de un estallido que nadie sabe explicar cómo sucedió o no. Todas las cosas fueron planificadas de manera metódica por alguien que tiene la capacidad de hacerlo. Es omnipotente y omnisciente que es nuestro Padre. Las cosas extraordinarias de tu vida van a ser el resultado de las cosas que tú mismo estás haciendo en obediencia a Dios, porque Dios tiene en su plan que tú te veas beneficiado de las cosas que haces. Ahora, es importante siempre recordar que tenemos que cumplir con todo lo que está ahí escrito y es difícil, es difícil, muy complicado cumplir con todo lo que está escrito por ahí por el Padre, pero tenemos que obrar en sentido a ello permanentemente. ¿Qué te parece si oramos, mi querido hermanito, mi querida hermanita? Padre, permíteme demostrarte mis obras día a día, mi obediencia, para que tú puedas ver en mí lo que buscas de mí en tu grandiosa bondad y en tu infinita misericordia, Padre. Permíteme ser ese hijo que quieres, de forma que en todo momento yo pueda buscar tu presencia y te sirva fielmente, haciendo todo eso que te agrada y que te glorifica y rindiendo el fruto para que yo y mi vida sea testimonio de tu obra en mí. En el nombre de Jesús te oramos, Padre. Amén, amén y amén. Padre, amén y amén.